De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos bendecidos, contentos en este caminar, en este proceso de crecimiento Primero crecimiento espiritual ¿Cómo crecemos cuando nacemos? ¿Tenemos el mismo porte hoy día? No, unos chiquititos, unos más gorditos, unos más largos Pero ¿cómo vamos creciendo? Vamos iluminándonos Vamos, nos van ayudando Nos van enseñando Y así hemos podido llegar a donde estamos Y la parte espiritual es lo mismo La parte espiritual es lo mismo Es alguien nos va ayudando Alguien nos va dando consejos Esta palabra de Dios maravillosa Nos habla y nos dice Vas bien por aquí Ojo, eso no se hace Las circunstancias Hemos estado viendo Cómo tú vas ayudando a los demás Y hay personas que te han ayudado a ti Entonces eso es el caminar Y por eso tenemos que estar alegres Porque el Señor nos ama, nos quiere A pesar de todo, de todo Tú no puedes decir No, cómo nos va a amar Claro, cómo estás tú ¿Ya? ¿Cómo estamos los demás? ¿Cómo están los otros? ¿Cuántas veces nos comparamos? No, no nos comparemos Piensa cómo estás tú Agradecido por el Señor Entonces eso es Lo que vamos aprendiendo Que no entendemos Pero en la fe del Señor En la fe Es lo que necesitamos Cada día más Afirmarlo La fe ¿No es cierto? Es creer lo imposible Es que fe creo Que lo imposible va a venir Sí Y que esto va a terminar Sí Y que tú y yo hemos cambiado También Y que esperemos De que sea un cambio profundo De mirarnos de nuevo Cómo estamos Cómo hemos vivido Y que valía la pena Tanto sacrificio Para tener Para el poder Igual No hemos podido lograr Nada con eso Pero sí Con ese agregado espiritual Esa bondad Esos valores Es lo que hoy día Me están ayudando Y mira Lo que nos dice Nuestro Salmo 21 Hoy día Nuestro Salmo 21 Que estamos cada día Leyendo un pedacito Dice lo siguiente El Rey confía en el Señor Y puesto que el Altísimo Lo ama Jamás fracasará Levántate Señor Con tu fuerza Cantaremos Y alabaremos Tu valor Palabra de Dios El Salmo 21 Leemos El 8 Y el 14 El Rey confía En el Señor Tú eres el Rey El Rey de la creación Dios te hizo Exactamente Único Irrepetible Eres su Rey Eres su Reina Dice confía en el Señor Por eso hoy día Decimos Sí Señor Yo confío Ayúdame a confiar Y puesto que el Altísimo Lo ama O sea Hay una seguridad El Señor te ama No lo dudes nunca Dice Jamás fracasará Fracasará Tú me podrás decir Pero cómo Fracasará Soy un fracasado No me ha resultado Nada lo que tengo Siempre El fracaso La palabra fracaso No existe Sino que es Una enseñanza Para yo Mejorar No me resultó Perfecto Algo pasó En el camino O no era lo mejor Y de ahí Yo saco enseñanza Veo qué hice Que no correspondía Y eso es lo que tenemos que ser Ir mejorando Y no sentirme un fracasado Y ahí Tirado al suelo No En la cruz ¿Qué pasó Jesús? En la cruz Al Carvario Tres veces se cayó Podría decir Fue un fracasado Se cayó Claro Si se hubiera quedado En el suelo Sí Pero no Se levantó Una y otra vez Para enseñarte a ti Y a mí Que no nos quedemos Sino que nos levantemos Y no importa Hermano, hermano querido Cuántas veces nos caigamos Cuántas veces nos sintamos Fracasados Sino que Cuántas veces nos levantamos Y mira como Terminaba Levántate Levántame Señor Y yo cantaré Y alabaré al Señor Gracias Señor Me sacaste Pero De ahí Podría estar la pandemia Cuánta gente se ha ido Algún familiar Algún amigo Y nosotros vamos aquí Te alabo Y te bendigo Señor Recordemos que los muros De Jericó Como lo hemos repetido Tantas veces aquí Como cayeron Porque salieron Con bombas Con tanques Con balas No Con la alabanza Esa alabanza Y la oración Mira Hoy día siguiendo Algunos días Han visto que toca oración Otro día algo Hoy día nos toca la oración Y dice lo siguiente Juntito Te doy gracias Porque he podido Conocerte Porque has derramado En mí la fe Y puedo invocarte Con profunda Confianza Te doy gracias Porque contigo Todo se me hace Más fácil Y cuando te invoco Me quedo en paz Amén Cuando te invoco Me quedo en paz Invoquémoslo Y vamos a darnos cuenta Que el Señor Llega Y me consuela Y dígamosle Jesús En ti Confío Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y ámame Su